Con el objetivo de fomentar e incrementar la producción del aguamiel y del pulque, más de 30 productores participarán en la Tercera Feria Nacional del Pulque de Tarímbaro, que se realizará del 1 al 3 de diciembre, y donde la fiesta será en todo el municipio para honrar sus tradiciones y costumbres. La banda de viento y los oritos de petate estarán presentes en la magna fiesta, que espera una derrama económica superior al millón de pesos. El regidor de Tarímbaro, Joel Páramo Bárcenas, refirió que esta bebida ancestral es considerada de lo mejor que hay en el municipio, y da la oportunidad de mostrar las raíces y costumbres de un lugar que vida de fiestas y alegrías. En los últimos años he estado perdiendo esta tradición, ya los pulqueros no venden tanto como la hacían hace algunas décadas, y esta es la intención de la Feria del Pulque, nuevamente fomentar la economía de estas familias, de esas personas que viven del pulque. Aguamiel, curados de nuez, fresa y guayaba, además del natural, son algunas de las presentaciones que habrá en la tercera Feria Nacional del Pulque. Uno de los productores, Aburto Jiménez, dijo que esta actividad busca rescatar las tradiciones del municipio, pero además se contará con diversos atractivos para que la población llegue y disfrute del beber del exil de los dioses. A la semana se producen entre 50 y 70 litros del pulque, que es vendido en bares y diferentes negocios de Tarímbaro y municipios cercanos, como Morelia. Además, está trabajando para obtener la denominación de origen. Trámites que aseguraron las autoridades municipales podría concretarse el año entrante.